¿Qué tal? Fíjense que este domingo estuvimos en un evento aquí en el municipio de Querétaro y me gustó mucho el tema de ver más allá, de nada más ver los baches. Decir, bueno, es que la preocupación del municipio nada más son los baches, ¿no? Me gustó mucho ese tema de ir más allá en la innovación. Entonces, por eso me gustaría que vean este video de lo que presencié el domingo, que se me hizo interesante la forma de cómo visualizar y ver hacia el futuro. Y por eso me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes, este video del municipio. Porque dije, mira, bien, bien por Luis. Justamente siendo referente de este municipio de Querétaro y donde todos los jóvenes universitarios estarán justamente participando, involucrados en este importante programa. Así es que a todos ustedes, jóvenes universitarios, les damos la bienvenida a nuestros amigos de los diferentes medios de comunicación. Gracias por estar presentes, a los señores secretarios que nos acompañan, autoridades municipales y, por supuesto, autoridades universitarias. Muchas gracias por estar presentes en esta mañana. Vamos a prepararnos justamente para llevar a cabo esta importante rueda de prensa. Vamos a comenzar entonces en esta mañana presenciando a continuación el siguiente video. Adelante, por favor. Muy bien. Gracias. 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 Vamos a escuchar el mensaje de Luis Nava, presidente municipal de Querétaro. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que además sabemos que es de domingo, de domingo, de partidos de la NFL, partidos de fútbol. Entonces, con tanta agenda de domingo, pues la verdad es que valoramos muchísimo que nos estén acompañando esta mañana. Quiero agradecerle su presencia a la regidora del ayuntamiento, a Mari Carmen Presa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al licenciado Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social. A Dante Aguilar, director general de Comunicación Social. Al licenciado Rodrigo Ruiz Ballesteros, coordinador de proyectos e innovación del municipio. Al maestro Pascual Alcocer, quien es vicepresidente de la región Centro Sur y director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Mi estimado maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. También quiero saludar al doctor Raúl Gerardo Paredes Guerrero, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, Unidad Juriquilla de la UNAM. A la licenciada Paulina Alba Betancourt, prosecretaria del Consejo Directivo de la CANACO. También muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todas y todos ustedes, estudiantes que nos acompañan del Instituto Tecnológico de Querétaro, del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro también. Sobre todo porque esta presentación es un tema para nosotros muy relevante, porque vivimos en una época de grandes cambios, cambios que traen consigo retos y también muchas oportunidades para construir el futuro que imaginamos para Querétaro. Y es que el futuro de una ciudad, de nuestra ciudad, se sueña, se imagina, se diseña y se construye desde el presente, siendo conscientes que las transformaciones que vivimos y de la necesidad de estar a la vanguardia, de anticiparnos a ellas para sacar el mejor provecho en favor de las y los querétanos. Desde el municipio de Querétaro tenemos, sí, que atender y resolver las necesidades diarias e inmediatas de la ciudadanía. Pero tenemos claro que eso no es suficiente. Debemos, sí, cuidar y procurar nuestro presente, pero siempre con la mira puesta en alto, viendo hacia adelante, construyendo nuestro futuro con todo lo que hagamos. Como dice nuestro amigo el gobernador Mauricio Curi, juntos adelante. Llevemos a Querétaro al siguiente nivel. Ese fue un compromiso que hicimos con nuestro amigo el gobernador Mauricio Curi y con toda la sociedad. Un compromiso que hemos venido cumpliendo y que refrendamos hace unos meses, cuando las y los querétanos refrendaron su confianza en nosotros. Aquí le voy a parar porque quiero comentarles. Aquí fue donde me llamó la atención el hecho de ver hacia el futuro, de no nada más preocuparse. Obviamente son actividades que se tienen que llevar. La atención del bacheo, por ejemplo. Pero de verdad hay tantos municipios en el país que están nada más preocupados prácticamente por justificarse con sus ciudadanos por el bacheo, pero no ven más allá. Por eso estas palabras que utilizó ahorita el presidente Luis Nava dijo, me llamó la atención de poder incluir y que haya otro, un gran sector que son los jóvenes, porque cuando escuché a los jóvenes, cuando participaban con sus cuestionamientos sobre este proyecto, este programa, de verdad dije, de verdad fueron las preguntas más acertadas, más inteligentes que de nosotros, que los propios periodistas, porque ellos de verdad están inmersos en esos temas comprometidos con esa agenda de medio ambiente hacia el futuro, o sea, hasta el 2050. Entonces, por eso me gustó mucho. Vamos a cerrar porque nada más nos quedan unos dos minutos con este video, que la verdad vale la pena retomarlo. Diceñar y trabajar por el futuro de Querétaro y la ciudad que queremos, para asegurar el desarrollo, el bienestar, la prosperidad, la calidad de vida de todos y un futuro mejor. Nos comprometimos, en pocas palabras, a diseñar y construir el futuro de la ciudad. Les comento un poquito. Nosotros tenemos que trabajar simultáneamente en tres grandes vertientes. Tenemos que abatir el rezago, y ustedes saben que tenemos todavía muchas carencias, y tenemos que cerrar esas brechas que se han generado estructuralmente en nuestro país, y que por décadas tenemos pendientes deudas históricas que tenemos que atender y resolver. Tenemos que trabajar por enfrentar los retos actuales, presentes, que con la dinámica de la ciudad continúan y se siguen presentando, y tenemos que enfrentarlos y tenemos que resolverlos. Pero además tenemos que trazar el futuro de la ciudad. Estas tres cosas las tenemos que hacer simultáneamente, y ese es el gran reto que tenemos nosotros desde la administración. Y confiaron en nosotros justamente para atender una tarea que es fundamental para asegurar por muchos más años nuestra calidad de vida, la prosperidad y el desarrollo, que es justamente diseñar el futuro de la ciudad. Debemos para eso hacernos preguntas clave. ¿Cómo vemos al Querétaro de los próximos años? ¿Cuáles son los empleos en los que nuestros jóvenes quieren desarrollarse y que tienen mayor potencial? ¿Hacia dónde hay que dirigir nuestros esfuerzos? Y otra pregunta también, ¿hacia dónde debemos voltear la mirada? ¿Hacia qué industrias, qué sectores? Para resolver estas y otras preguntas, nos acercamos a los expertos, a quienes tienen el conocimiento, la información, y la mejor perspectiva de hacia dónde se dirige el mundo en los próximos años. Hace unos meses, por eso, firmamos tres convenios de colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la ENES Juliquilla de la UNAM, y con el Tecnológico de Monterrey, para que nos ayudaran a entender cuál debía ser el siguiente paso, hacia dónde debíamos enfocar nuestros esfuerzos para estar preparados y para poder lograr la construcción de ese futuro. Los tres estudios que generaron estas universidades coincidieron en varios puntos, principalmente en que nuestro municipio ha consolidado un gran ecosistema de prosperidad, desarrollo y crecimiento. Los estudios dejaron ver que gracias al trabajo conjunto de todos los sectores y al talento y la cultura emprendedora de las y los queretanos, nuestra ciudad se ha convertido en uno de los municipios con mayor potencial económico a nivel nacional. No ha sido sorpresa, por ello, que seamos reconocidos como la segunda ciudad más amigable para hacer negocios y una de las mejores ciudades del futuro en toda América Latina, de acuerdo al ranking del Financial Times. En el mismo rubro, somos también, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad, la cuarta ciudad más competitiva de nuestro país. Para lograr esto, se ha tenido que vincular muchas piezas, como un sistema educativo de calidad, un ecosistema emprendedor favorable, opciones de financiamiento empresarial, acceso a tecnologías, infraestructura comercial y programas gubernamentales. Hoy contamos ya con todo eso y además, desde el municipio, contamos con un conocimiento preciso de cómo funciona nuestra ciudad, sobre la manera en la que se relacionan con estos factores y el potencial que tenemos si tomamos las riendas de nuestro futuro. Y eso es lo que hemos decidido hacer. No solo reaccionar ante el futuro, sino anticiparnos a él, para ser nosotros quienes lo construyamos, para ser nosotros todos juntos los que hagamos la ciudad que queremos. Sabemos ya que la economía del futuro está en las ideas, en la creatividad, en la innovación y en el conocimiento. Por eso, la Universidad Autónoma de Querétaro, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey han coincidido en que es momento de detonar el talento creativo de nuestra ciudad, reconocido además como ciudad creativa por la UNESCO para apuntar a nuevas industrias y aprovechar las tecnologías emergentes. En ese contexto y para ese fin, he decidido crear una nueva área del municipio de Querétaro, la Coordinación de Proyectos e Innovación Municipal, que depende de la Oficina de la Presidencia. Esta coordinación será la encargada de articular los proyectos estratégicos del municipio enfocados a la innovación. La creamos con la visión de detonar a Querétaro como una ciudad del conocimiento, donde la creatividad, la innovación, las ideas y la capacidad emprendedora sean el recurso más valioso. Para encabezar la coordinación, he invitado a Rodrigo Ruiz Ballesteros, tomando en cuenta su talento ya probado, su experiencia y su visión para liderar los esfuerzos de esta administración de cara al futuro de nuestro municipio. A partir de ahora y como primer paso, Rodrigo tendrá la responsabilidad de escuchar a los distintos sectores de Querétaro para diseñar con ellos el plan que debemos seguir en materia de innovación para lograr este gran objetivo que nos hemos planteado. Con el conocimiento y talento de las universidades, con la experiencia y el impulso del sector empresarial y con la visión de la sociedad civil organizada, no tengo duda que desarrollaremos la mejor ruta para hacer de Querétaro un referente nacional e internacional en lo que tiene que ver con la economía creativa y del conocimiento. Y es entendiendo esta realidad que hoy desde el gobierno damos el primer paso para colocar la innovación al centro de nuestra gran visión y nuestro quehacer un armamental. Amigas y amigos, rectores, les pedimos que vayamos juntos, que hagamos una gran sinergia, que hagamos un gran equipo para construir el mejor futuro y la ciudad que queremos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues vamos a escuchar desde luego también la participación del licenciado Oro. Bueno, aquí, hasta aquí, porque quiero ver el sonido, aquí faltaba el sonido, bueno, hasta aquí, porque quiero enseñarles ahora lo que hicimos, después platicamos con este coordinador que designó el presidente municipal y la idea es compartirles con ustedes también lo que él ya después del evento lo entrevisté, lo entrevisté, le dije, bueno, a ver, platícame, a ver de qué se trata, o sea, no nada más van a hacer, el gobierno, el gobierno municipal está preocupado por los baches, ¿qué otra cosa está? ¿no? Entonces, eso fue una entrevista rápida que quiero compartirles a ustedes, aquí están, déjenme más ponerlo, porque eso fue, fue de la cámara, el celular lo traía así paradito, pero quiero compartirlos con ustedes también esta visión de lo que se pretende hacer, fíjense. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nos acaban de presentar un tema muy interesante sobre la innovación. Claro. Bueno, nosotros entendemos la innovación como esta parte que le da un nuevo valor, un nuevo sentido a cualquier organización gubernamental o no gubernamental, en este caso una organización gubernamental. La visión que tiene el municipio de la ciudad de Querétaro pues es diseñar, crear política pública para el futuro de la ciudad, no exclusivamente si bien no se dejarán de hacer pues las actividades diarias como electrificación, bacheo, alumbrado, todo lo que tiene que hacer el municipio al día a día o las obligaciones de mediano plazo como pueden ser acciones por la seguridad, la educación o la salud, sino también esta alcaldía y esta ciudad de Querétaro estará previendo la política pública para diseñar y crear el futuro de la ciudad. En ese tema, sobre todo en la seguridad, a veces la gente está muy preocupada por la seguridad, digo, sabemos que es un estado seguro Querétaro, pero estamos, ahora sí que somos vecinos de uno de los estados más inseguros del país, ¿cómo podrá incidir ese tema de la innovación en materia de seguridad? Por supuesto, justamente estuvimos haciendo estudios de factibilidad con las universidades la UNAM, Enes Campus Juriquilla, la UAC y el TEC de Monterrey, para nosotros detonaron nuevas industrias, como puede ser la industria creativa, la industria del conocimiento, que al final son economías emergentes de nuestro presente y si se logran detonar con política pública, obviamente el gobierno se vio con facilitador, esto puede generar más prosperidad, que al final las personas van a tener un buen empleo, las personas van a poder tener más acceso a la educación y sobre todo van a tener más facilidades para poder emprender. Al final del día esto también es sumar a la seguridad de cierta forma y es lo que estaremos haciendo desde la Coordinación de Innovación. Ahorita veíamos en la presentación que yo creo que los jóvenes fueron más participativos y sobre todo las preguntas fueron muy buenas las de qué opinas de los jóvenes que participaron y esos cuestionamientos que hacían y van enfocados a ese 20-30. Es un reflejo de la generación que viene, prácticamente tenemos hoy jóvenes más informados, jóvenes que entienden de economías, de cultura y de un tipo de educación muy distinta a lo que otras generaciones pues estaban acostumbradas. Debemos de ser muy abiertos, por eso el gobierno debe tener esta área de innovación para escuchar las necesidades de las próximas generaciones que al final del día hoy no se nos hace pues raro ver a jóvenes liderando organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, jóvenes tomadores de decisiones y es porque entienden el futuro que viene y es precisamente lo que debemos de hacer todo esto. alineado a la agenda de desarrollo 2030, queremos visualizar un Querétaro en el 2030 y también que aunque el paso por la administración municipal sea relativamente corto, tratar de dejar un legado y un granito arena para un 2050 para un plan Querétaro 2050 más próspero. Ok, te lo agradezco mucho. Pues ya vieron, eso fue lo que vimos el día de ayer, por eso para mí fue muy interesante asistir a este evento porque cuando vi que hablaban de la innovación dije, eso me interesa. Yo ya alguna vez participé como administrador en Semarnal y la área que yo presidía la subdelegación era subdelegación de administración e innovación. Entonces, siempre, son retos fuertes, son retos fuertes que hay que tomarlos. Gracias, nos vemos en otra transmisión, síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestro portal informativo es Ahora M, aquí van a ver dónde estamos normalmente donde se pueden conectar con nosotros, informa y denuncia en HTTPS diagonal dos dobles diagonal esahoraam.com ahí me pueden localizar, también en mis redes sociales, en Facebook, también me encuentran como esahoraam, aquí también me encuentran y sobre todo aquí lo va a poner en la parte de abajo, infórmate y denuncia solo en esahoraam, sígueme, sígueme en esa parte, también pueden mandar mensajes, mándenme mensajes por Telegram en esahoraam.com informa, así es como pueden encontrar en Telegram, aquí está, mira, aquí está la dirección exacta de Telegram, así le pican ahí en Telegram o desde WhatsApp, desde el buscador y ya me encuentran como en Telegram, para que puedan mandar un mensaje si tienen algo, en YouTube me encuentran como esahoraam también, es que no hay forma, no hay forma de que no no me no me encuentren en las redes sociales, así es que gracias, los veo en otra próxima transmisión, ya sea en vivo o transmitido por aquí, nos vemos. ¡Gracias!